¡Nunca más! Hoy está triada exclusivamente para conmemorar a todas las mujeres del mundo. Oigan bien, conmemorar, no felicitar. Recordemos a todas aquellas cuervitas empoderadas que a pesar de su época, supieron hacer gala de su valor y destreza. Y hablaremos de las versiones diferentes del tarot. Actualmente en el llamado mercado esotérico se pueden encontrar versiones muy variadas. El tarot egipcio, el tarot de Marsella, el tarot de Raider, el tarot Belayn, tarot esotérico, etc. La atención restada por artistas y psicólogos ha dado lugar también a notables creaciones. Entre los primeros tenemos a Salvador Dalí, que se inspiró para algunas láminas en su bella mujer. También se encuentra entre ellos la psicoanalista Liz Green, seguidora de la escuela yongliana. Ella creó el tarot místico inspirada en los griegos. Yo uso el tarot de Marsella, pero siempre me apoyo en lo místico también. En fin, empezamos cuervitas hermosas. Vamos a tallar nuestra baraja, siguiendo nuestra respiración y nuestra concentración para que nuestros seres de luz nos hablen. Y nos sale la carta del diablo. Haz de oros. Y el diez de copas. El mensaje de mis seres de luz es la influencia para este año en las mujeres mundiales. Se mira un panorama muy bueno para todas ellas. Fin de todo lo que perjudica. Aunque habrá un énfasis en la coquetería y pequeños abusos, pero eso siempre nos da vida y salud. El caso es terminar con todo lo que nos molesta sin tentarnos el corazón, mis cuerditas, que también lo tenemos a flor de piel en esta triada. Ya ven, tenemos al diez de copas. Es, uffa, puro amor y sentimiento. Pero con el diablito suelto nos protegerá de cometer locuras extremas. Pero también nos da la buena expectativa en las relaciones firmes y duraderas. Hay mucho énfasis en la familia, los hijos, los parientes. Tendremos alegría y cordialidad en todo aspecto, pareja y familia. Ah, y ese haz de pentáculos es la culminación total al buen éxito. Época de bonanza, recoger lo que hemos sembrado. Mujeres trabajadores, disfruten lo obtenido, pues también se lo merecen. La cosecha es basta, así que usen al diablito de la creatividad para disfrutar de su energía alivinal, que estará a flor de piel. También el poderío material. En conclusión, vivan el día a día al máximo. Ya no estamos para medias tintas de que podemos, podemos. De que nos lo merecemos, nos lo merecemos, mis cuervis. No dejemos nada para mañana. Sé que nuestra fuerte intuición no nos hace cometer locuras estratosféricas. Así que, se la vi a disfrutar la vida. Los dejo con un consejito de Osho y los ángeles para que el diablito ande mesurado. ¡Susho y los ángeles! 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 Música Música